La sirenita es uno de los cuentos infantiles más famosos en todo el mundo y esto gracias a la película de Disney de 1989 que retomó la antigua historia de la princesa del océano que quería convertirse en humana y estar con el amor de su vida. Sin embargo el cuento original en realidad no es tan romántico y es más bien un tanto triste y aterrador. Si quieres saber su verdadera historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. La historia original fue escrita por Hans Christian Andersen en 1837 y quien fue de los primeros en romantizar las criaturas míticas, quienes eran seres espantosos y que originalmente se pensaba que seducían a los marineros con su canto y luego se los comían. Sin embargo en este cuento también resulta un tanto cruel por el destino que le dio al escritor a la joven sirena. En el cuento original la sirenita es una joven hermosa, hija del rey del océano, que está fascinada con el mundo humano a tal grado que quiere pertenecer a él. Cuando cumple la mayoría de edad a la princesa se le concede el regalo de visitar la superficie y es ahí donde ve por primera vez al príncipe, quien también celebra su cumpleaños a bordo de un barco. Pero luego de una tormenta el barco el joven naufraga y la sirena salva al joven, de quien queda perdidamente enamorada. Después de esto ella decide hacer un trato con la bruja del mar, en el cual ella dará su voz a cambio de que la transforme en humana. Hasta aquí la historia parece no ser tan diferente a la de Disney, aunque sí vemos algunas diferencias. Por ejemplo la bruja original no es quien se interfiere en los planes de Ariel en el mundo humano, pues el príncipe ya estaba enamorado de otra doncella que conoció tras ser rescatado en las profundidades del mar. La sirenita ya humana y el príncipe se vuelven muy buenos amigos, pero contrario a la película él jamás llega a enamorarse de ella e incluso poco tiempo después se encuentra con la doncella que amaba y decide encontrar el matrimonio. Con el corazón roto y sin poder cumplir el trato con la bruja del mar, a la hermosa criatura mitológica solo le espera un final trágico, pero sus hermanas al ver el fatal destino que le esperaba Ariel hacen un trato con la bruja, el cual consiste en que Ariel debe asesinar al príncipe y a su esposa y así ella seguirá con vida y podrá regresar al océano. La joven con cuchillo de mano se dispone a acabar con la vida de la pareja, pero Ariel tiene un corazón tan noble que no es capaz de cometer esa atrocidad y una vez que regresa al océano en las olas desaparece convirtiéndose en espuma, acabando así este cuento. Como podemos ver de nuevo Disney tiene la costumbre de acabar sus historias con un final feliz, lejos de los crueles desenlaces de las historias originales. Pero ahora quiero saber tu opinión, ¿conocías la verdadera historia de la sirenita? ¿O viste la película animada cuando era chico? Si es así déjame tu comentario y si este video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.